Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver la pregunta, reto número uno que fue publicado el día de ayer, pero antes de comenzar, quiero agradecer la participación de cada uno de nuestros seguidores, que han compartido sus respuestas, en algunos casos se han equivocado y en otros casos han acertado, ¿ya? Pero para cada uno de ellos, un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes, ya seguir alimentando la parte de sus conocimientos para poder asegurar su ingreso a la universidad que están postulando, ya sea San Margo, Villarreal, Callaba, Agraria o la UNI. Recuerden que estoy subiendo todavía problemas aplicativos, recuerden que recién esto está comenzando, así que poco a poco iremos subiendo el nivel de acuerdo a los temas que iremos publicando, ¿ya? Quiero enviar un saludo muy especial para Brian Pizarro y Tachi Farroñá, Reyes Vera, Max, Yandy515, NSNS, Flover, Giancarlo Scora, Xiomar Orencio, Renzo Ruiz, Anthony Molina, Ángel Aguilar y a cada uno de los que han comentado en todas las plataformas que hemos publicado nuestro primer problemita de productos notables. Gracias por su participación y los invito a seguir participando de manera continua en todas las publicaciones que estaremos haciendo en nuestras diversas plataformas. Que me encuentras como Profe Arturito en Facebook, Instagram y en YouTube. Así que comenzamos con la pregunta del reto planteada el día de ayer que dice así, ¿no? Si X más 1 sobre X es igual a 7, te piden calcular esa expresión. Profe, ¿qué debemos hacer? Voy a partir de esto. ¿Qué voy a hacer? Elevar al cuadrado. Profe, si usted eleva eso al cuadrado, ¿qué obtiene? A ver, eleva esto al cuadrado sería el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado y esto es igual a 7 al cuadrado que sería de frente rápidamente 49. Estoy elevando esto al cuadrado y esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Profe, si usted opera, esto es X por 1 sobre X sale cuando 1 por 2, sale 2. Esto va a ser restar. ¿Y qué te queda? Ah, me queda lo siguiente. X al cuadrado más 1 sobre X al cuadrado igual a 47. ¿Ya profesor? ¿Ahora qué hago? Profe, usted no quiere esto, usted quiere esto. Lo elevo nuevamente al cuadrado. Ya está. Elevamos acá al cuadrado y elevamos aquí al cuadrado. Profe, ¿qué obtiene ahí? Si usted desarrolla sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado donde sería 1 sobre X y todo esto a la cuarta. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Cuánto es 47 al cuadrado? Recuerda que ayer ya hicimos una operación práctica. Te hago recordar, si en el caso no has visto el video. 47 elevado al cuadrado. A ver, profe, rápidamente digo bien. ¿7 al cuadrado cuándo es? A ver, 7 al cuadrado es 49. Coloco 9 y ¿cuándo llevo? Llevo 4. Ahora, el doble producto. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Profe, ¿qué más? Por 7. 8 por 7 es 56. Y 4 que llevaste sería 60. Coloco 0 y llevo 6. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16 más 6 sería ¿cuánto? 22. Profe, operando 47 al cuadrado me arroja 2.209. Ya, profesor, hasta ahí todo perfecto. Pero, profe, me falta operación. Simplemente yo diré lo siguiente. X a la cuarta más 1 sobre X a la cuarta será igual. Esto sale 2. Vas a restar y sería 2.207 la respuesta al reto número 1. Pues, eso sería todo de mi parte. Pues, te recalco, te invito a que sigas todas mis plataformas virtuales, tanto en Facebook, Instagram y en YouTube, como Profe Arturito. Seguiremos subiendo problemas semana tras semana, así que tienes que estar atento a nuestro canal. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.